Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota de MDQ Team. Hoy estamos mostrando con los amigos de la escollera. Estamos mostrando equipos y vamos a hacer una nota de equipos, acá hay muchos equipos, pero dijimos no, es una nota muy extensa, vamos a centrarnos en el PGR, PGR, Riles y Cañas, después hay muchas para mostrar, pero Riles y Cañas de PGR. Así que vamos a, Gustavo nos va a dar una recorridita, vamos a dar una noción de precio, no nos vamos a fijar uno por uno el precio, pero más o menos desde más caro al más barato que se puede armar, tanto en Cañas como en Riles, siempre apuntando al PGR. De mar y de laguna. Exactamente. Bueno, agarro la cámara y te sigo. A ver, mostrame Riles. ¿Qué tenemos? No importa mucho el tema marcas, porque vos las compras y nosotros no nos paga nadie, así que... Exacto. Pero bueno, podemos dar una noción. Arrancamos. Arrancamos de arriba o de abajo, en precio. Donde vos quieras. Y arriba, arriba, arriba. Arriba y vamos bajando. ¿Se pueden decir marcas? Sí, sí, sí. No, para que tengan una idea hay que decirlo. Sí. Arrancamos con una línea premium de Tica. El que tengo yo, el que vieron en la salada. Exactamente. Exactamente. Bueno. Creo que si no me equivoco es este. No, este es ese. Es. Parecido es. Parecido. Parecido es. Son todos Riles con unos cuantos rulemanes, los bolilleros. 7, 5. 7, 5, 3. Sí, unas máquinas tremendas, la verdad. O sea, ese lo digo con conocimiento de causa. Bien. Que la fama a este, al Tica de Pejerrey, se la dio el grandote. El grandote. El grandote. El Tica Scepter de Tirar de Costa, que es el famoso que hizo fama. Pero estos chiquitos son muy, muy buenos. Así que eso, para tener una idea, recién estábamos sacando la cuenta para decirle en dólares, pese a que no me gusta a mí decir los precios en dólares, porque no soy muy yankee, que digamos. Pero, si no lo decimos en dólares, la gente del extranjero queda afuera y, claro, y después se desactualiza el video por el tiempo y acá tenemos inflación, así que, un poquito ahí. No, pero parece. Así que, más o menos, más o menos, no anduvimos mirando bien, pero más o menos son 50 dólares. El más caro, ¿eh? Después de ahí para abajo. Vamos a una gama media. Una gama media. Que es muy buena. Sí, 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 la gama media. La gama media. Línea de Okuma. Sí, son muy buenos riles. También, todos. Microriles. Tambores de acero inoxidable. Todos tambores de acero, dos carreteles. Muy buenos, muy lindos. Y, miren, grandes y chiquitos, se usa mucho el microril ahora. Epa, aliviana la caña. Exactamente. También estamos, es valor más bajo que... Sí, sí, en 30. 30, por eso. 30 dólares. 30 dólares. Bueno, también muy lindos riles. Después tenés la línea Tech, arriba. Hay una línea de Tech, de Surfish, de Waterloo. Pero más o menos la línea, o sea, por tamaño, vamos. Tenemos para elegir el reel clásico de Pejerrey. Después algún micro. Son más chiquititos. Y después, bueno, cada uno elige. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Ponételo en la mano para comparar. Acá. Sí, es muy chiquitito, muy lindo. Muy lindo reel. Y está en un promedio de 10 dólares. Opa. Sí, muy barato. Bueno, más o menos es eso. Después tenemos rotativos. Vamos al mar. Rotativos. Hay mucho que le gusta. O los huevitos, tipo acá, voy a toquetear. Sí, señor. Acá tenemos un huevito de la marca Sabradio. ¿De qué marca es? Eso es de Marine Sport. Ah, mirá vos. Somos bastante usuarios de la firma Marine Sport. Muy lindo reel. Acá tenés uno de bando. Más laguneros. Y esto que estoy viendo acá, ya un reel con freno magnético. Un rotativo sin devanador. O sea, estimo que para tirar de costa en el mar. Para lo que es la pesca del panzón y todo eso. Claro, bueno. El que no entra hace años, ¿cómo se llama? El escardón. No, el escardón entra. No, ¿cuál? El otro. El que andan buscando todos. El corno. Que lo buscan, lo buscan, lo buscan y no lo encuentran porque no entra. Bueno, para eso, son reels ideales. Más caro. Rotativo siempre. Siempre más caro. Estamos en... Pudimos conseguir para zurdo. Ah, sí. Para zurdo. Ah, mirá. Rotativo para zurdo que no se consigue mucho. Bien, bueno. Ahí tenemos uno para zurdo. Hay que tenerlo en cuenta. Estos son reels de... un poco abajo de los 200 dólares. 200 dólares. Abajo, abajo de los 200. Siempre rotativo. Siempre fue más caro. Siempre fue más caro. Pero bueno, tiene otra fortaleza para pescar en el mar. Por eso digo, freno. Me importa mucho el tema este. Freno magnético. El otro freno. Tiene liberación de carrete automático. Una manija preciosa. Muy lindo reel. Muy lindo reel. Pero vale el doble. El doble. El doble que el alta gama. Exactamente. El doble que el alta gama. Bueno. Ya que estamos, no tiene nada que ver, pero que estamos con el tema pejerra ahí. Dale. Este reelsito de tica, que mucha gente no le gusta pescar en el calla con reels rotativos. Este de tica anda muy bien para el callo. ¿Cuántos rulemanes tiene? Tiene 5 rulemanes. Pero es un tamaño... Y el tamaño ya es un tipo un 2000. Pero es fuertecito, se la aguanta. No es un 2000, 2500. ¿Cuánto es? No veo mucho. No, no lo veo mucho. 3.500. 3.500. Ya, con razón. Es bastante... Yo hago lío mientras. ¿Cuál es el único que veo pata para arriba? Es que toque yo. Claro. Bueno, yo ordenando estante en una casa de pesca andaría muy mal. No vamos a mostrar lo de arriba, no vamos a mostrar lo de arriba que son lo de variada de mar y todo eso, al igual que los rotativos que hay allá de variada de mar. Por eso lo vamos a dejar para otra nota. Hay mucho, pero lo vamos a dejar para otra nota. Y ahí arriba también tenemos lo que es ya laguneros. Para pejerrey, pero de lagunas. Ajá. Bájate uno. ¿Y llegás? Sí. También. Carrete de metálico. Son cojuditos. Ajá. ¿Precio? ¿Más? ¿Menos? Y esto andará en 60 dólares, 50 dólares. Andan todos más o menos ahí. O sea, de alta gama también. Sí, obvio. Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Una marca muy conocida, muy buena. Bueno, bueno, bueno saberlo. Igual, yo creo que el rilo, agua salada, agua dulce, es el mantenimiento y la limpieza. Cualquiera de los dos anda. Pero bueno, yo creo que más se pueden tirar para el rotativo. Que... Yo lo dejé pata para arriba. Ahí quedó lindo. Bueno, gente. Yo creo que ya leímos un panorama de riles. Ahora vamos a ver cañas. Oh, fiesta de cañas. Fiesta de cañas. Ay, Dios. Hay tanta que no sé por cuál empezar. Bueno. Empezá vos. Por la que vos te guste. Vamos a arrancar con caña económica. Exactamente. Exactamente. Vamos a arrancar por... Como para arrancar. Arrancar, a darle a un chico que va a empezar a pescar. Embarcado, más corto, puede ser. Le pegué a la luz. Le pegaste, ¿no? Sí. Anda acá. Mirá, le pegué a todo. Dos tramos. Muy linda caña. Una cañita corta. Sí. Sirve para el bote. Para pegar cerquita. Sí, sí. Para marchiquita, acá, lugares. Para marchiquita, escoyerita ahí. Con un pater de un metro. Una cañita que anda en 10 dólares. ¿Corta ni nada más? ¿Qué son? ¿Qué les pasó a los de Colonia? Generalmente son medio asesinos, pero bueno. Me parece que no se vendieron. Se ablandaron, dejaron de vender. ¿Qué pasó? Y si nos vamos a... Bueno, eso corto. En otra medida... Vamos a lo que es... Laguna o mar. Pero ya estamos hablando primero de fibra de vidrio. Fibra de vidrio, que es mucho más económica. La cañita común, normal. Todos arrancamos con estas cañas. Todos. ¿Tenés idea de precio? Son más pesadas. ¿Tenés idea de precio? Esta cañita vale... 12 dólares. Ah, son muy económicas. Sí. Bueno, vamos... No, no estamos nada. Estamos, estamos, estamos. Estamos, arrancamos la más barata. Con la línea económica de fibra de vidrio. Que me dijiste. Hay un montón de marcas, más o menos 10, 12 dólares. 10, 12 dólares. Bueno. Ahí la azul es alta. Ahí vamos. Ahí vamos. Esa ya es una caña, ya cambiamos categoría. Muy bonita, estéticamente. Es marca... Y vamos a decirlo, porque yo no le estoy por aquí. Decirle, decirle, porque si no se desorienta, no sabe de qué estamos hablando. Es marca Tech. Tech, Tech, hacen muy buenas cañas y muy buenos riles. Son los que hacen los anzuelos. Gamakazu. Esta es una caña. Toda de grafito. Sí. Que podés tirar 120 gramos. La podés usar tanto en laguna como en el mar. Ya podés tirar en el mar tranquilamente. En el mar, no. Poné una plomada de 100 gramos, no la habrá. No la habrá. Poné una plomada. Si total en la cámara no entra todo, para que lo muestre. Bueno, mostramos acá. Bueno, está al revés. ¿100, 100 gramos dice ahí? Espera. ¿100, 100 gramos? 100, 100 gramos, sí. Esta caña. Buasa la caña, eh. Podés tirar pesca variada con eso. Es igual, igual, nada más que más barata, a la Mar Caspio de Surfish. La Mar Caspio es una caña muy vendida. Muy famosa hace mucho tiempo, bastantes años. Sí. Un agujerito que tengo acá. Está en el mercado. Muy, muy gauchito. Bueno. Saltamos de esa que estaba, ¿a cuánto subimos? De 12 que estábamos la otra. De 12. Te estoy haciendo pensar mucho ya. Sí. El tema de los dólares. Y acá estamos en 20 dólares. Ah, bueno. Ya cambiamos de precio. Ya estamos con grafito. Bueno, vamos a grafito y vamos a alivianar equipo. Vamos a tener en el bote durante mucho tiempo, mucho rato, muchas horas. Tiramme algo de alta gama. Sí, la que me gustó a mí hoy de entrada. Es una belleza. Mira, puta garra esa es la que te gustó. La que me gustó a mí de entrada. Aviso, eh. Estuve chumeando yo antes. Y esta es la caña que me gustó. Esta es una Master Fish. Mira lo que es. Master Fish es una marca que hace 3 años que entró en el mercado. Muy prolija, muy bonita. Tiene, cosa que es muy importante, estos topes. Los topecitos. Los topecitos estos son muy importantes para no romper pasadilos. Y tiene dos flotantes. Dos flotantes. Estos son medio molestos los flotantes. Cuando estás tirante se te dan vuelta. Pero bueno. No sé por qué le ponen los fabricantes. Mira, vamos a hacer una cosa que no nos dimos cuenta. Vení, vamos a pesarla. Ajá, mirá que bien. Mirá que interesante eso. No cualquiera. A ver, ¿quién les da ese servicio? A ver. 295 gramos. 300. 300 gramos. 300 gramos. 300 gramos. Es muy livenita la caña. Es muy livenita. Para hacer una 4.15. Una 4.15. O sea que para estar en el bote o lo que sea. Y esa en dólares, ¿cuánto está? Porque estamos hablando de ellas, nos tiramos una gama alta. No llega a 100 dólares. No llega a 100 dólares. 80 y pico. 80 dólares. Sí. 80 dólares. Las cañas de grafito vamos a hablar. Pará, nos falta hacer algo. Agarrá una de gama baja, la primera que mostraste, y vamos a pesarla. Mira. Para saber la diferencia que tenemos, va a pescar cualquiera de las dos. Vamos a hacer la realidad. Va a pescar cualquiera de las dos. Pero no es lo mismo tener todo el día una caña que la otra. A ver. Son 50 gramos más. El porcentaje es mucho. Y esta caña es más corta. Es más corta. Y parece que no, pero... Pero esos 50 gramos más el reel. Esos 50 gramos. El reel también es importante el peso. Sí. Porque suma todo. Por eso mucho, lo que decíamos hoy, un micro. Se tira en un micro reel. Bueno. ¿Qué nos queda para mostrar? Ya mostramos mucho alta gama, mucho baja, media. Sí. ¿Tenés alguna de tramos? Tengo una caña. Bueno. Para mar. Sí. Ahora viene, viene el... Toda la temporada de pejarra y normal. Tres tramos. Tres tramos. La Okumo Longitude, tres tramos, que te sirve para... La usan para variar y la usan para pescar pejarra y burreteta. Sí, porque es liviana. La Neptuno anda muy bien. Es una caña que está muy finita, muy linda. Ya están los 200 dólares la... Sí. Más o menos. Sí. Muy prolijita. Y hay una cañita. A ver. Estoy todo vista. Obviamente, todo esto que estamos hablando es todo grafito. Sí, no. Mostramos una sola de fibra de vidrio. Es una caña muy, muy, muy prolijita. Natalia, ¿me alcanzaste el estuche? Tiene una particularidad. A ver. Esta caña, mirá, tenedla en la mano. No pesa nada. Claro. ¿Cuánto mide? Es más corta, pero ¿cuánto mide? Esa caña mide 3 metros 70. No es tanto más corta. No es tanto más corta. Pero, esa caña en sí es ideal para el lenguado. Ajá. Obviamente, para un bote, para tirar con dos bollitas y eso anda muy bien. Sí. No pesa nada. Les puedo asegurar que la tengo en la mano. No pesa nada. Es una pluma. Y tiene algo que es muy raro. ¿Ves? La desarmamos. Ajá. Todo el tramo chiquitito. En el tramito. Son cuatro tramos. Pero, ¿lleva una guantera? Claro. Acá está el estuche. Mirá. Mirá que linda. Mirá que linda. Pero. El estuchecito que viene. Muy bonito. Sacamos este tramo. Ajá. Le podés. Le agregamos este tramo y alargamos la caña. Y la hace de cuatro. Mirá vos. Mirá que lindo. Esa sí que no la tenía. Y tiene una acción. A ver si aumentó. ¿En cuánto aumentó el peso? Nada. Ni se nota. Ni se nota. ¿Y no dice la potencia? 15, 30 libras. Bien. Bien. Muy linda caña. Muy linda caña. Grafito IM8. Vamos a pesarla ya que estamos. Claro. Ya que venimos pesando. Vamos a salvar. Ah, pero ahí te faltaba un tramo. ¿Cómo es el asunto? Y este. ¿Vos sola que le robaste el tramo? Sí. ¿Este cuál era? Que le sacaste y le pusiste. No pesa nada acá el tramo. Porque esa es para cortarla. Ah, es más corta o más larga. Ahí entendí. No es que le agregás uno. Claro. Le cambias uno. No me daban los enchufes. Si no. Te estaba apoyando acá en el plomo. Sí. Ahí. ¿Cómo es el tramo? ¿Cómo es el tramo? ¿Cuántas modelos? 250 gramos. 250 gramos. Muy linda. La más liviana de todas. Es muy linda. Y bueno. Es una cosita que... ¿Y en el precio? Anda en 15 dólares. No es cara. 15. ¿15? ¿Sacaste bien la cuenta? Pará. ¿Sacaste bien la cuenta? Me parece que no, eh. Le están fallando las matemáticas. Me parece que la matemática tuya está fallando. A ver. Son 5 que me llevaba. 5,55. Te esperan la lechería. Claro. Ah, sí. 50 dólares. Ah, ahora sí. Ahí me gustó. Ahora sí. Ahí me gustó. No me daba. No me daba. Estaba llevando todo el stock. Del auto también. Sí, eso entra en cualquier lado. Eso entra en una luneta, en cualquier lado. Sí, sí, hermoso. Bueno. ¿Algo más para mostrar? Una cañita barata. Composición. Composición rapido. Para poder pescar en el... ¿Tres tramos? Tres tramos. Como para poder pescar en el... En la arenera del Faro, acá en Mar del Plata. A los de la zona. Pesquerrey de... 4,20 metros esta cañita. Ah, ah, ah. Y Marina Sport. Muy linda. Marina Sport. Muy linda caña. Muy linda caña. ¿Es composición? Se vendió muy bien esta temporada. ¿Composición grafito? Eh, composición grafito. Muy linda caña. Muy linda. ¿Económica? Sí, muy económica. A ver, ¿cuánto? Muy económica. ¿Cuánto, cuánto? Eh... Estamos hablando en dólares. Estamos hablando en dólares. No me tiré peso, porque estamos hablando en dólares. Vos si querés lo que podés hacer, agarrá y multiplicálo. Multiplicálo, porque le tenemos que decir a la gente de afuera. Estamos llegando a las Pascuas, gente. Mira qué encontramos acá. Un huevo de Pascuas. ¿Y eso es para sorteo? Es para sorteo. Ah, mira qué bien. Bueno, vengan a tirar papelito ahí adentro. Gente, hay que llenar este otro, eh. Y este otro también lo vamos a llenar. No sé qué es esto. Ah, un portacamada. Mirá que lindo portacamada. Portacamada. ¿Eh? Hermoso, portamojarra. Portamojarra para la laguna. También, bueno, ya que estamos hablando del pezguerrey. Aireado. Muy lindo. Parece un farolito. Parece un farolito, muy lindo. ¿Cómo se me va a pasar acá la mojarra? Con un... Y con el colador. Con el colador acá, muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haberme mostrado todo. Te revolví todo, no importa. Eso me encanta, me encanta revolver y ver ahí. Bueno, averiguar. Nos gusta el pezguerrey. Ahora empezamos la temporada. Yo no era mucho pezguerrey, pero ahora me estoy... Y no quiero ir en esta época. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. Ahora arrancamos. Tenemos toda la gama. No mostramos más que lo esencial que hace falta. Después, bueno, otra cosa que les puede hacer falta es cómo llevar las cosas. Nos quedaría boya en línea. Todas esas cosas buenas. Bueno, hay infinidad de cosas. Lo que estaba viendo que tenés acá son las opciones de cajoncitos. Los bolsos. Los cajoncitos y los bolsos que tenés. O estos baldes que son muy prácticos. Muy prácticos y este no es para nada caro. Para llevar las cosas. Lo que es muy importante. Tenemos tanto en 10 como 20 litros. Y bueno, ya que estamos. Ah, y bolsos. El bolso de Pezguerrey. Ah, mirá. Que tiene. Espera. Te mudás con esto porque tiene el top. Ah, mirá. Tiene 6 millones de compartimentos. Sí. Ah, está. Mirá que detalle. La tablita para cortar la cartón. La tablita para cortar la cartón. Mirá que interesante. Bueno, muy lindo esto. Me gustó como con un regalo. A ver, un pescador. Bien. La mujer no sabe qué regalar. A nosotros nos regala una cosa de pesca. Y aunque la tengamos repetida nos gusta igual. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, Gustavo. A Natalia la tenemos ahí atrás de cámara. No le vamos a dar bola. No. Si no, se agranda después. Se piden cámara. Entonces, bueno. Gracias, Gustavo. Por abrirnos la puerta del negocio. Por mostrar, como siempre. Un gran amigo de la casa. Mostramos equipo de Pesquerrey. Próximamente vamos a estar mostrando equipo de variada. De variada. Pero creo que ahora estamos bien que viene la época de Pesquerrey. Vamos a full con el Pesquerrey. A full con el Pesquerrey. Muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Acuérdense de compartir. Tienen que compartir este video así. Más gente lo ve y sabe más o menos para qué lo va a rumbear. Chau, gente. Gracias. Chau, gente. Gracias. Gracias.